Durante nuestros viajes en Red Dead Redemption 2, podremos encontrarnos con algunas chozas, cabañas o casitas, las cuales esconden algún tipo de historia o interés que solo podremos averiguar adentrándonos a dicho sitio. Muchos pueden contarnos detalles de lo que ocurrió allí y otros lugares se dejan una investigación más a fondo. Es por ello que en este video les he traído esta lista de las cabañas o chozas más llamativas e intrigantes que podemos encontrar en esta entrega de videojuegos. Martha Swain es una granja en la región de Grizzlies. Dentro de la cabaña, el jugador puede encontrar una carta escrita a Martha por un hombre llamado Garfield con fecha en 1864. Garfield parece ser un soldado del sur que luchó en nombre de la confederación, mientras que Martha era una mujer del norte de la que estaba enamorado. En la carta, Garfield analiza sus pensamientos de desertar el ejército, ya que hay una batalla cuesta arriba que se avecina contra los yankees y el miedo a morir. No está claro cómo murió Martha o por qué su cadáver se pudrió en la cabaña. Si el jugador elige aventurarse a las colinas en las que tuvo lugar la batalla mencionada en las cartas, Bolger Glade, se le puede encontrar el cadáver de Garfield. Sus restos esqueléticos están clavados en un árbol con un letrero que lo marca como un traidor. Se puede encontrar una carta de Martha en su cadáver. Dots Bluff es una estructura en la región de Grizzlies, en el territorio de Ambarino. Esta es una pequeña choza de madera, tiene un pequeño porche en la parte delantera y el techo se extiende sobre la entrada y está sostenido por dos pilares de madera. Esparcidos alrededor de la propiedad hay cajas, mesas, una escalera y equipo de minería como un pico y una carretilla. Un tocón de árbol se encuentra frente a la casa. En el interior hay una cama, un horno, una cómoda, una mesita de noche y estanterías. En el suelo dos cadáveres masculinos yacen amontonados. En una mesa cercana se puede encontrar una pepita de oro. Esto sugiere que los dos hombres lucharon y se mataron entre sí por el valioso metal. Better Seco es una cabaña en la región de Big Valley, al otro lado del río Little Creek. Cuando el jugador entra en la choza, aparece un oso pardo pegándote un sustaco de muerte. Este oso ataca rápidamente al protagonista y el jugador se queda para luchar contra la bestia. La puerta en la parte trasera de la casilla ha sido destruida y arrancada de sus bisagras, lo que sugiere que así es como el oso pardo entró en la propiedad. En el interior, un hombre muerto, que fue asesinado por el oso, yace boca abajo en el borde de la cama. Frente a él hay un escritorio desordenado, con una máquina de escribir encima. Junto al escritorio, hay un caballete volcado, que fue derribado durante el ataque del oso. Lenora View es una cabaña en la región de Big Valley. De una se le puede ver como una casita normal sin mucho interés, aunque en la puerta se puede encontrar una carta de Jim Payton, escribiendo que va a recoger a su esposa Mildred. Cerca de ahí puede ocurrir un encuentro aleatorio, y un carro chocado con un cadáver se puede encontrar en el camino, y el extraño puede ser saqueado para obtener una foto de una novia, lo que sugiere que se estrelló y murió. Más tarde, el jugador puede encontrar una nota de Mildred, creyendo que Jim la ha abandonado. Farewell Shanty es una estructura en la región de Grizzlies, en el territorio de Ambarino. En las cajas del interior, los jugadores pueden encontrar una pepita de oro, un reloj de bolsillo de platino y joyas. En el lugar podemos encontrar una estampa de cigarrillos, de Slim Gran encima de un barril, y dos cuerpos asesinados. Según una teoría de lo que pasó, es que estos dos individuos fallecidos eran solo coleccionistas incondicionales de las mentadas estampas de cigarrillos, y casualmente Slim Grant fue la última tarjeta que necesitaban en sus respectivas colecciones, así que probablemente empezaron a robar a la gente para conseguirlo. Encontraron un cartón de cigarrillos y empezaron a fumar, y ahí mismo consiguieron la tarjeta de Slim Grant. Entonces se llenaron de alegría, después de toda su búsqueda y matanza, pero rápidamente se volvieron el uno contra el otro, y se mataron debido a su obsesión por completar sus respectivas colecciones. Ennis Beral es una estructura en la región de Heartlands, del territorio de New Hanover. Desde el exterior, el edificio parece abandonado durante mucho tiempo y vacío, sin embargo, una vez que se entra, el lugar está cargado con los restos esqueléticos de lo que parecen ser miembros de un culto religioso, que se suicidaron casi al unísono. Aparte de los cuerpos, el interior tiene decenas de velas derretidas, muebles viejos y polvorientos, y cerca del manto delantero, hay una mesa con un papel rotulado, con el nombre de Sermón Misterioso. La primera línea del Sermón Misterioso se refiere a la segunda hora bajo la media luna, insinuando que si el jugador regresa a la cabaña a las 2 am, serán testigos de un ovni volando sobre la cabaña. Old Harry Fenn es una choza en la región de Scarlet Meadows, en el territorio de Limón. La choza fue utilizada por un cazador de esclavos, presumiblemente en las décadas de 1850 y 1860. Debajo del espacio de acceso de la casa, hay una caja de seguridad que contiene ron, tabaco de máscara y dinero. El jugador puede encontrar un esclavo muerto en la costa del río Lana Hedge, no muy lejos de Shadival. Se puede saquear el cadáver y obtener una carta de Elaya para el tío Lewis. En la carta de Elaya dice que escapó de una plantación, pero fue capturado por un cazador de esclavos cerca de Rhodes. Elaya afirma que el cazador de esclavos lo colocó dentro de la casa y Elaya finalmente escapó de la cabaña en la región de Bayou Noa, del territorio de Limón. La fachada del edificio parece gastada y abandonada, pero por dentro sin embargo es todo lo contrario. El interior es oscuro, con numerosas pinturas esparcidas por el suelo. En el centro de la sala se encuentra una pintura sin terminar, que gradualmente se vuelve más completa a medida que el jugador visita la choza. El jugador puede hacer cuatro visitas únicas en total, con la cuarta visita solo disponible después del epílogo, en el que se terminará el retrato y se revelará una imagen del hombre extraño. Si el jugador se mira en el espejo a la izquierda de la pintura, el hombre extraño se puede ver brevemente parado detrás y desaparecerá inmediatamente si el jugador se da la vuelta o intenta tomar una foto o captura de pantalla de él en el espejo. Old Trail Race es una estructura abandonada en la región de Scarlet Meadows. El edificio en sí está destruido, sin embargo si vemos de cerca, podemos toparnos con una entrada al sótano, en el cual podemos bajar y encontrar cosas de valor, como la estampa de cigarrillos de Walker Ewing, y se nos señala que hay 50 dólares en efectivo, escondidos detrás de una piedra en la pared del sótano. Tal vez no resulta tan impresionante, pero muchas veces si vamos de noche, tendremos una sensación de miedo y intriga por el extraño sitio. La cabaña de Osman Grove se puede encontrar en la región de Roanoke Ridge del territorio de New Hanover. Al principio cuando llegamos todo parece normal, pero sin ningún habitante a la vista. En una exploración más cercana, vemos que las puertas están cerradas, por lo que deberemos de hacer uso de nuestras habilidades para entrar, o también golpeándola. En cuanto entremos, veremos los cadáveres de una pequeña familia. La causa de su defunción es la rotura de la tubería del horno y las puertas cerradas por dentro, atrapando todo el humo en el interior, asfixiando toda la pobre familia. Se desconoce por qué no intentaron salir. Probablemente se deba que fue una explosión sorpresiva y letal de humo, que los desmayó de una, y por eso no pudieron actuar rápidamente ante el infortunio. La casa del meteorito es una cabaña de piedra, ubicada en un acantilado en Roanoke Ridge. Aunque la cabaña parece normal desde afuera, por dentro es muy diferente. Una mesa de comedor rota, una colección de restos humanos, un agujero en el techo y el piso y una viga de soporte rota, muestran que un meteorito se estrelló contra la cabaña, mientras los habitantes estaban consumiendo sus alimentos. Clawson's Rest consiste en poco más que una choza, encontrándose al noreste de Cattle Point y al oeste del río Dakota. Parece que los dos niños residentes de la choza, cuyos cadáveres el jugador puede encontrar en y cerca de la cama, pudieron haber muerto de hambre o deshidratación. En la mesita de noche se puede encontrar una carta titulada Carta de mamá a Glenn y Eddie, en la que la madre les explica a sus dos hijos, que ha ido a buscar a esos hombres y recuperar nuestro dinero, y les indica que mantengan la puerta cerrada, sin importar quién venga a tocar. Ella les informa a los dos niños que hay suficiente comida y agua, como para cuatro días, pero que debería estar en casa la noche siguiente. Como los dos niños están muertos cuando el jugador encuentra la choza y la puerta todavía está cerrada, parece que algo impidió que la madre volviera, lo que resultó en la muerte de los morrillos. Dormingrest se encuentra al oeste de Deadwood Creek. Esta ubicación cuenta con una pequeña choza de madera de una sola habitación y la cocina de una fogata en el exterior, esparcidos por la casa y barriles, cajas, trampas para oso y soportes. Detrás de la puerta de madera hay una pequeña habitación fría con piso de tierra. Las ventanas de la choza no tienen vidrio y debido a que el área circundante está cubierta de nieve y es extremadamente fría, parece que el habitante intentó tapar los agujeros abiertos. Una linterna suspendida en el aire con una cuerda ilumina la pequeña cabaña por la noche. Usando el Eagle Eye, el jugador puede seguir una pista desde la puerta de la choza, sobre una colina y hasta la cima de una pequeña montaña. Aquí un hombre muerto, congelado por la nieve helada, se siente erguido, sosteniendo una carabina de repetición. Esta arma puede ser arrebatada al hombre y guardada por el jugador. Se desconoce por qué murió de frío si su casa estaba tan cerca. Lo más probable es que la tormenta del inicio del juego lo agarró desprevenido y como no podía ver absolutamente nada, rápidamente murió congelado, sin encontrar el camino de su choza. Robert Farm es una granja dentro de Southfield Flats, al norte del lago más grande adyacente a Matoch Pond y Hill Heaven Ranch. Durante la visita inicial del jugador a la granja, se encuentra con dos cadáveres, un hombre y una mujer dentro de la casa, que parecen haber tenido un final violento, con su sangre pintando las paredes de rojo. En la parte trasera de la casa hay un tercer cadáver, siendo una mujer, con un machete y un revólver a su lado, y al ser saqueada, se encuentra una carta que revela la situación que se desarrolla en la finca. El cadáver en el patio trasero que sostiene la carta es Annette, a quien está dirigida la carta. La nota está escrita por Cloud, que revela que su esposa Harriet le está dando una segunda oportunidad, presumiblemente debido a su infidelidad con Annette. Parece que en un ataque de rabia, Annette mató a Cloud, Harriet y luego ella misma, suicidándose luego del acto cometido. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos lugares? ¿Cuáles fueron los que más te sorprendieron? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.